Nosotros rápidamente, como gobierno del Estado, independientemente que los pagos los hace esa garpa, consultamos con FIRA y FIRA nos dijo que ya había antecedentes aquí de convenios similares en México y que creía que se podía. Yo ayer todavía hablé con Alejandro Vázquez, el coordinador en jefe de Acerca, y me dijo que él ya había checado con FIRA y que le había dicho Gamboa que también se podía. Gracias por ver el video.